El Comité de Proreparación de las Aulas de Catequesis de Barrio Morazán en Pérez Celedón está trabajando actualmente en un proyecto para mejorar el antiguo Templo Católico. La intención es adaptarlo para que los niños y niñas puedan recibir la catequesis en un lugar adecuado. En una reunión que se hizo de los padres de familia, nos convocaron al lugar, al templo anterior, a la capilla que existía, y entonces pudimos observar el estado en que se encuentran esas instalaciones donde los niños reciben la catequesis. A raíz de eso se forma un comité pro construcción para mejorar esa capilla y también necesitamos reconstruir ese templo, las aulas de catequesis y una capilla de velación. Entonces es un proyecto muy grande donde necesitamos recursos. Para llevarlo a cabo están organizando una serie de actividades con el fin de recaudar recursos, por ejemplo, realizar un show de variedades que les generó un millón y medio de colones, los cuales ya se están utilizando en obras. Para reconstruir este templo, llamémosle el que era viejo, y entonces necesitamos convertirlo en aulas de catequesis y en capilla de velación. Entonces todos los fondos que se hagan van en función de esta actividad. De hecho, en una actividad que hicimos hace poco, en una noche un show de variedades, nos dejó un millón cuatrocientos, ya con eso hemos construido una acera para las personas especiales, un servicio para las personas especiales, dos servicios también para los niños, y acondicionamos, llamémosle una pila de lavarse las manos. Como parte de este proceso, hasta el próximo domingo 1 de noviembre, se llevará a cabo un perro cross y el zaguate de morazán. Las actividades se iniciarán a las 10 de la mañana. Las inscripciones son el mismo día a partir de las 7 de la mañana. Los niños pagan 2.000 colones y los adultos 3.000 colones. Este día se premiará a los tres primeros lugares el mejor pirueta, mejor vestido y zaguate más zaguate. Bueno, habrán dos categorías, una para adultos, otra para niños. Los niños están cubriendo aproximadamente un kilómetro, así les prevemos que vayan con los papás, donde van a estar firmando un documento, donde el papá acepta que el niño pueda correr. Y para los adultos, estamos pidiendo que los perros tengan aproximadamente de 7 a 8 meses en adelante, hasta los 5 años. Tendremos un veterinario, donde estarán dando los chequeos médicos a cada perro antes de la carrera. La carrera será aproximadamente entre las 8 o 9 de la mañana. Y la de los niños también será un poquito antes, para que no se haya afectado por el sol. ¿Qué es un perro cross? La idea es que el perro esté en óptimas condiciones, tanto el perro como el amo, que tenga todas las vacunas y las inyecciones también. Y también que vaya corriendo con una correa o un horcador. Y va corriendo el dueño con su perro. Necesitamos que todos estén en óptimas condiciones, igual el dueño que el perro. Durante este día habrá venta de comidas y rifas. Los organizadores hacen un llamado a la población para que asistan y colaboren. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 5015-2242.